Para el interruptor, para el interruptor, ¿listos? ¡Adelante! Le vamos a entregar una tarjeta, perdón, una invitación para una cena del restaurante del Corte Inglés Para dos personas, ¿vale? Y nuestro director, don Antonio San José, le va a entregar también un ramo de flores Y para que entreguen su primer día de compras de Navidad, pues una tarjeta regada también del Corte Inglés Y que la veamos muchísimos años, no solo a usted, sino a todos los que nos acompañan